¿Ves? Sigue. Se lo pide a él. Para que escuche, se lo hubiera hecho perfecto. Si llegas ahí corriendo, lo haces perfecto. Por favor, los palos no, pero los tres saltos no. Sigue. Hazle correr un poco. Ya es el calor. De aquí no sabes corriendo al principio. Si el perro trabaja bien. Uy, me he equivocado yo. Sigue, sigue, sigue.